Hola a todos, hagan muy buen día, bienvenidos a HogarTV, mi nombre es Andy Canal, soy comunicador social, soy cantante y en esta ocasión quiero enseñarles y hablarles un poco sobre la buena respiración, quiero enfocar este tema, hablar sobre las facultades y las características que tiene, hablar, cantar, expresarse y para eso en esta ocasión vamos a hablar sobre la respiración. Hay tres tipos de respiración en las cuales nos movemos y pensamos al principio que la estamos haciendo mal, una de ellas es la respiración clavicular, esta respiración la hacemos en todo momento y no estamos pendientes de cómo estamos respirando, es la respiración casual que usamos todos los días y resulta que esta respiración es un poco dañina para nuestro cuerpo. Hay otros dos tipos de respiraciones que les voy a comentar hoy en este programa, las cuales vamos a aprovechar muchísimo para todas esas personas que cantan, esas personas que realizan conferencias, esas personas que necesitan hablar ante mucho público o también para esas personas que hacen ejercicio y están empezando. Al finalizar de este programa vamos a, les voy a contar algunos tips para calentamiento del diafragma y vamos a hablar un poco de la fundamentación física que también se necesita para digamos tener una buena respiración, porque es importante la buena respiración. Resulta que nuestro cuerpo en todo momento está condicionado para recibir el aire y expulsarlo con el fin de oxigenar todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas. Resulta que cuando hacemos una mala respiración, esta respiración que les hablaba, a futuro va a perjudicar todo nuestro organismo y todo nuestro cuerpo. Entonces quiero hablarles de tres tipos de respiración, como ya lo he comentado al principio. La primera es la clavicular, que es la que sucede cuando respiramos en la parte superior de la clavícula. Es cuando hacemos una respiración normal, que creemos que la estamos haciendo normal, es cuando respiramos de esta forma. Esa respiración, nosotros no nos damos cuenta, pero esa respiración la hacemos a cada momento y es un poco dañina para nuestro organismo. El segundo tipo de respiración es la diafragmática. Algunos de ustedes de pronto habrán escuchado ese nombre del diafragma. En esta ocasión quiero mostrarles de una forma más sencilla y práctica de qué se trata y cómo podemos respirar de esta forma para momentos en los que lo necesitemos. Resulta que el diafragma es como, vamos a imaginarnos que estamos dentro de nuestro cuerpo y cada vez que respiramos hacemos este movimiento. Lo que hacemos es llenar de oxígeno al cuerpo y todo se expande. Nuestras costillas y nuestro sistema respiratorio se expanden. Nuestros pulmones se expanden. Lo que resulta es que nuestro diafragma, que es un músculo importante para retener esa respiración, baja. Lo que hace es descender totalmente. De esta forma, nuestras víseras se expanden y lo que hace es permitirnos tener un control de nuestra respiración y de nuestro centro respiratorio. Esta respiración es muy usada en el yoga. Es importantísima también esta respiración para aquellos que realizan ejercicios, para los entrenadores personales y aquellos que van al gimnasio cuando nos ponen a hacer ejercicio abdominal, y al final sentimos que no lo estamos haciendo de buena forma, es porque no entendemos y no conocemos nuestra respiración y cómo funciona el diafragma. La tercera respiración, el tercer tipo de respiración responde a la intercostal. ¿Qué pasa con esta respiración? En esta respiración, lo que hacemos es que, apoyados de nuestro diafragma, lo que hacemos es que nuestras costillas se van a expandir también, de forma que creamos una cavidad mucho más amplia en nuestro estómago, lo que hace que el aire llegue mucho más rápido, mucho más efectivo y se quede mucho más tiempo en nuestro cuerpo. Entonces, el principio básico para los que cantan, los que están interesados en cantar o los que están interesados en realizar charlas, conferencias y simplemente para entender la respiración, porque eso nos ayuda a futuro, lo que necesitamos es mezclar la respiración diafragmática con la respiración intercostal. Enseguida, cuando les explique sobre los tips, les voy a enseñar y les voy a mostrar cómo podemos mezclar este tipo de respiración. Recuerden que este tipo de ejercicios lo podemos realizar cualquier tipo de persona, es muy bueno, desde chiquitos hasta grandes, porque, recuerden que la respiración la usamos y la tenemos todo el tiempo, a cada rato, y es importante para que a futuro, nuestros órganos y nuestro sistema respiratorio, nuestro cuerpo, entienda cómo funciona la respiración y cómo funciona todo esto. ¿Por qué es importante respirar bien? Como ya les comentaba, la respiración es importantísima para todos momentos de nuestras vidas, y cuando entendemos que la respiración es la base para nuestra tranquilidad, en casos en ciudades grandes, ciudades capitales donde hay mucho estrés, donde hay enfermedades, es importante cultivar un buen proceso y realizar una buena respiración, porque con esto logramos que el cuerpo se relaje, logramos que el cuerpo se tranquilice y logramos también que todo ese proceso se cumpla a cabalidad. Les voy a mostrar algunos tips para que ustedes lo hagan en casa, son tips muy rápidos, muy sencillos y muy prácticos, para que ustedes lo hagan en casa y practiquen. A continuación quiero mostrarles un conjunto de tips para que empecemos a activar toda esa zona diafragmática y empecemos a mejorar nuestra respiración intercostal. Recuerden que fusionando la respiración diafragmática e intercostal es que tenemos un buen uso de la respiración. Quiero, antes que nada, mostrarles cómo se respira o cómo pensamos que se respira. Normalmente, cuando estamos en cualquier situación, lo que nosotros hacemos es… ¿Qué pasa? Nuestro aire está pasando por la clavícula y no estamos llenando de oxígeno a todo nuestro cuerpo. Lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a tocarnos nuestro estómago y vamos a sentir que ese aire llega acá. Recuerden que el diafragma es un pequeño músculo que baja al momento de respirar. Quiero que ustedes se imaginan que eso está pasando en su organismo. Entonces, vamos a respirar, vamos a tomar aire. Quiero que vean cómo esto se llena, cómo el estómago se llena y cómo el cuerpo absorbe todo ese aire. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Qué pasa? El aire ya está en ese momento, en esta parte. Quiero que lo ahogan suave. La respiración no… 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 quiero que no hagan ningún esfuerzo. Quiero que lo hagan súper suave y tranquilo. Vamos de nuevo para enseñarles el otro paso. ¿Qué pasa con este tipo de respiración? Tenemos el aire acumulado en nuestro diafragma y en esta parte de nuestro cuerpo. El siguiente proceso es soltar. Es algo muy sencillo y recuerden, quiero que lo hagan muy suave. Quiero que se tomen el estómago, tomen aire y lo suelten muy suave. El tiempo que ustedes requieran, el tiempo que ustedes sientan necesario. Vamos a hacerlo otra vez. La idea de este tip es que lo hagan a cada rato. Que utilicen al menos media hora, media hora diaria para poder realizar los ejercicios. Ya que esto ayudará a que el cuerpo se acostumbre y empiece a tomar en serio este tipo de respiración. Este es un tip muy importante y quiero que lo hagan durante un minuto. Vamos a hacerlo varias veces para que se den cuenta que es muy sencillo y no requiere ningún esfuerzo. Y es muy importante y es la base de nuestra respiración. Quiero que lo sientan todos y vamos a hacerlo otra vez. El aire baja suave, sencillo, sin ningún esfuerzo. Otra técnica muy usada después de que hagamos este tipo de ejercicios, después de que tomemos aire y lo soltemos pensando que nuestra afagma baja y lo hagamos muy despacio. Hay una técnica que algunos lo llaman el perrito. Lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. Solo que ahora lo vamos a hacer más rápido y no vamos a botar el aire. Lo que vamos a hacer es hacer una presión suave. Vamos a hacer que metemos la barriga y la sacamos constantemente. Algo como esto. Quiero que sientan que cada vez que toman el aire están metiendo el ombligo, están metiendo la barriga y están teniendo el aire. Están haciendo una pequeña presión que es sin esfuerzo, pero es una pequeña presión que hacemos sobre nuestro estómago. De esta forma. Cada vez que respiremos vamos a hacer una pequeña presión como si el estómago se metiera, como si metiéramos la barriga, pero de una forma muy natural. Vamos a hacerlo de nuevo. Quiero que sientan como al tomar aire y hacer la presión estamos ejerciendo un impulso sobre este. Lo que logramos con esto es retener el aire y tener un control sobre esa respiración. Así empezamos a activar todo nuestro afragma y toda nuestra zona diafragmática para que empezamos a tener buenos hábitos en la respiración, que recuerden es súper clave para cada cosa que hagamos. Después de que tengamos esto, hay dos formas como ustedes lo sientan mejor. Le dicen perrito porque lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como un perrito cuando jadea. Sacamos barriga y metemos. Respiramos. Recuerden que respiramos. Acumulamos el aire que está acá. No acá, esta parte está totalmente quieta, no la movemos para nada. Lo que hacemos es tomamos el aire y cuando metamos la barriga vamos a hacer como ese perrito que vemos cuando jadea, de esta forma. Quiero que aprieten, la clave de esto es apretar muy bien el estómago para que podamos hacer bien el ejercicio. Aprieto, suelto. Esto lo vamos a realizar durante un minuto aproximadamente. Quiero que lo hagan muy suave, de esta forma, no tan rápido. Y a medida que sientan que el ejercicio lo están haciendo bien, pueden ir aumentando la velocidad. Pero lo más importante es que el ejercicio esté bien completo, bien realizado y que ustedes no sientan ni esfuerzo, no sientan que se les va el aire, no sientan que el cuerpo está en una posición antinatural, que eso es lo que no queremos al momento de tomar la respiración. Vamos a hacerlo de nuevo. Los que no quieren sacar la lengua o los que sienten que se quedan secos, como en ese momento, entonces lo que vamos a hacer es, no vamos a sacar la lengua, pero vamos a poner la lengua arriba, de esta forma. No sé si me alcanzan a ver acá de esta forma. Y cada vez ponemos la lengua de una forma como si la estuviéramos enrollando. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el mismo ejercicio, pero sin sacar la lengua. Esa es otra forma. Recuerden que hay una tercera forma, que es simplemente con la boca cerrada. Lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio, pero la boca está totalmente cerrada, así. Este tipo de ejercicios lo que hacen es activar toda nuestra zona diafragmática, todo nuestro cuerpo. La ventaja de esto es que ya empezamos a activar nuestro cuerpo y cuando ustedes lo empiecen a hacer, se van a dar cuenta que el cuerpo se puede, como si se calentara, como si estuviera activado, como cuando hacemos ejercicio, como cuando hacemos ejercicio en la caminadora o como cuando trotamos o caminamos. Desde ya, desde este primer momento, el cuerpo ya está activando su zona diafragmática, que es su centro. Cuando activamos nuestro centro, todo el cuerpo se empieza a activar. Cuando ya tengamos esos dos ejercicios, lo que vamos a hacer es, vamos a pensar, vamos a sentir que somos una gran bomba. Y el aire va a entrar a nosotros y nosotros lo vamos a mantener, pero lo vamos a expulsar como se expulsa el aire en las bombas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, recuerden, hago el apoyo. Esta parte nunca se mueve para nada, lo hacemos súper relajados. Y como una S entre los dientes, vamos a empezar a sacar el aire muy suave. Vamos a sacarlo tan suave que la idea de este ejercicio es que nos demoremos cierta cantidad de tiempo sacando el aire de esta forma. Quiero que lo hagan tranquilos, suave, sin esfuerzo. Sienten que el aire se está saliendo por una pequeña fuga, que es la que ustedes permiten a través de los dientes. Entonces este ejercicio es fundamental para empezar a entender esa respiración y hacer todo el ejercicio completo de tomar aire y sacarlo. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo practiquen muchas veces, alrededor de uno o dos minutos. Ese ejercicio tiene varias variaciones. Pueden hacerlo, pueden empezar con 10 segundos, después aumentan a 20 segundos y 30. Entre más se entiendan al ejercicio y más tiempo le tomen para practicarlo, pueden desarrollar esa capacidad de demorarse mucho más tiempo. La idea es que al final lleguen a un minuto más o menos. Vamos a hacerlo una última vez y quiero que tengan en cuenta estos ejercicios que les acabé de dar para hacerlos uno tras de otro y tomarse el tiempo media hora diaria es fundamental para que el cuerpo empiece a acostumbrarse a este tipo de respiración. Vamos otra vez. Hacemos presión. La idea es con esto que fusionemos los dos tipos de respiraciones. Diafragmático porque usamos el diafragma para mantener el aire y tener el control del aire. Intercostal porque lo que hacemos es ayudarnos de las costillas para que se expanda más el cuerpo y podamos controlar ese aire. Al final de los ejercicios la idea es que podamos hacer algo así. Presión acá, las costillas, sientan como las costillas se abren, se expanden hacia los lados y como el diafragma baja. Cuando logren hacer esto. Recuerden que esto no puede estar tensionado. Tienen que hacer esto otra vez. Vamos a tomar otra vez aire y lo botamos. Recuerden que estos ejercicios lo van a hacer uno tras el otro y van a demorarse entre un minuto y dos minutos realizándolo. Y bueno, espero que les haya gustado bastante estos tips. Espero que los practiquen mucho en su casa porque la base de entender esto es practicarlo. La práctica constante. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud pueden comunicarse a mis redes que están saliendo en este momento en pantalla. Quédense acá en HogarTV y los espero pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!